¿Esta romba es el esfuerzo de la final? Me siento bien ahí, me encantan por ahí, por afuera, así que bueno, intento siempre hacer lo mejor para el equipo. Bueno, ¿cómo hacen ahora? Porque ahora, bueno, ya como que se encarrilan y ahora lo que se busca por ahí es tener un buen rendimiento y sí tratar de seguir buscando lo que es el esfuerzo, ¿no? Sí, siempre la victoria te da más respiro para poder trabajar y poder mejorar cosas. Creo que hoy tuvimos un buen partido y nos va a servir para de ahora en más empezar a corregir errores. Sí, el debut de una subafricana de Bobby Flux es más que importante, así que lo tomaremos con la responsabilidad que merita. Importante estaban y bueno, hoy quedó demostrado que vamos a ser el mismo equipo de siempre, que tenemos que correr todo, meter todo y cuando nos separa uno me parece que se nos complica todo. ¿Y cómo estabas con la ovación del final de la gente y reconocer esa entrega que tiene que tener el campo de juego? No, contento, siempre la gente me ha demostrado, desde el día que me fui hasta el día de hoy, que tiene un gran cariño con mí, yo lo tengo el mismo y bueno, ojalá que pueda seguir mostrando en lo que soy. Lo más importante es que el equipo gane y que después uno se va a ir contento en el final del torneo. El cariño siempre está y bueno, de mi parte también, agradecido. ¿Cómo te sentiste en lo físico, en lo personal? Bien, bien, por el hecho de que hacía bastante y no jugaba, creo que estos minutos me van a venir bien y bueno, a medida que pasen los partidos me van a sentir mejor. Gracias. Leandro Caruso, muchachos, uno de los jugadores que va saliendo aquí en la salida, precisamente los jugadores de tono. Sí, sí, llegué, no me había hecho pretemporada, me quería poner a punto rápidamente para estar en los partidos porque ahora viene una seguidilla importante y bueno, quiero estar en todo. ¿Cómo era para vos este volver a empezar después de lo de River? No, duro, difícil superarlo, pero bueno, esto sigue adelante y bueno, por suerte tengo la chance de volver a Goal Crew y tratar de jugar. ¿Para los pocos minutos estuviste activo con el Caruso que se fue a Goal Crew con las cambetas, intentando tener que ir a la casa a vosotros? Sí, sí, contento por el hecho de haber jugado y bueno, más que nada por el triunfo que no hacía falta. El otro partido te tocó verlo de afuera, hoy estuviste adentro algunos minutos, ¿qué cambiaron? No, creo que de visitante con Racing y con Tigre creo que dos rivales difíciles que se armaron bien y bueno, hoy creo que necesitábamos el triunfo y eso se dio dentro del gancho. Sí, creo que un regreso lindo, ¿no? En realidad acá lo importante es que Goal Crew ganó y que eso lo necesitábamos, ¿no? Me parece que hoy encontramos por ahí los que nos venían faltando, nada más tratar un poco mejor la pelota y creo que hoy se dio bien en la cancha y nos pudimos llevar más a tres puntos. Se vio un equipo seguro de lo que quería, sobre todo que era este resultado, por ahí con un marcador corto como decíamos recién. Sí, la verdad que desperdiciamos muchas situaciones de Goal, pero bueno, por suerte entró la que tenía que entrar y los tres puntos se quedaron en casa. Hablando de situaciones de Goal, ¿qué pasó en esa que te ibas solo a los Roberto Carlos? Y como siempre, la arranco a Dani Alba y la termino a los Roberto Russo. Nada, no tenía más nafta, me había quedado la nafta, así que quise pasarla y encima hasta el pase Malis, así que quedó medio gracioso. Bueno, en un momento justo de llegar a la victoria, teniendo en cuenta que empieza también la doble competencia con Copa Sudamericana y ustedes quieren estar bien en los dos torneos. Sí, seguramente. Siempre viene bien ganar, ¿no? Creo que Godoy Cruz en los últimos campeonatos se acostumbró a ganar y, bueno, por ahí nos sentíamos que no nos encontramos nosotros mismos, ¿no? Con estos resultados negativos. Aunque, como lo repetí recién, los muchachos siempre dejaron todo en la cancha, eso me parece que está de más, no fue ni una mala racha y nada, solamente no se dieron los resultados. Así que, bueno, estamos contentos por el triunfo de día, así que para ganar. Sonaba raro por lo que decías vos, que se había acostumbrado Godoy Cruz a ganar y jugar bien. Seguro, pero es una realidad. O sea, pasó estos dos partidos, tal vez no encontramos el juego, pero no vamos a volver a jugar de la pelota si le hicimos bien los campeonatos anteriores, porque no le vamos a hacer esto. Arranque, ¿y qué es lo que hiciste hoy? Sí, gracias a Dios. Fue un partido, porque vivimos un partido a un buen nivel. Todos los gestores de la cancha y gracias a Dios se ganó, que no veníamos tan bien y ahora a esperar a Lanús el miércoles por la cosa. ¿Se cumplió la ley del ex? Sí, sí, faltaba Banfield, después se pudo ganar. Yo quería hacer más goles, tuve varias situaciones y por suerte entró una y ganamos. Bueno, pero Godoy Cruz se le vio muy firme en casi todas las líneas, faltó pedir lo que decís vos, un poco, la definición. Sí, sí, creo que tuvimos muchas situaciones, yo fui el que más, creo, que más situaciones tuve, lamentablemente no la pude meter todo. Ojalá que el próximo partido, si me toca estar, pueda meter todo. Una buena sociedad con el Pipa, ¿no? ¿Y lo has visto con Álvaro? Por suerte, el Pipa me está haciendo hacer muchos goles, así que una vez le deje corriendo que le hagan mil dólares por cada asistencia de él, ya está complicado, me dio muchas goles, ya me dio muchas asistencias. Pero creo que hoy bien, nos conformamos bien adelante, estuvimos bien, el Chino, después entró Karu. Creo que, ojalá que sigamos en este momento. Hoy parece que se te vio un poquito más acompañado, menos pelotazo, más juego asociado. Por lo menos a vos, que uno que te ve de afuera por ahí, a veces ve que te matan al pelotazo, que chocás siempre con los defensores, estas veces te vio un poquito más acompañado. Sí, sí, obvio, el Chino estuvo al lado, después, como te dije, sin Karu también, se notó. Y bueno, ojalá que, si nos toca estar de vuelta, lo hagamos de la mejor manera posible. Y bueno, eso hice yo, lamentablemente tuve que errar muchas situaciones, ojalá que ya no vuelvo.